Bueno, y aparte quería transmitir un saludo muy especial al MAP, al MAPI, ¿no es cierto?, el movimiento de los afectados a las represas, que es un movimiento emblemático, nosotros lo conocemos hace muchos años, y por su solidez, su firmeza, la consecuencia en defensa de los principios de los pueblos, de todos nuestros pueblos, y en nuestro país tenemos movimientos sociales que coordinan con el MAPI, vamos a seguir coordinando, porque juntos podemos hacer muchas cosas, así que felicidades al MAPI. MAPI